Podemos muestra su decepción tras la reunión a tres y acusa al PSOE de estar secuestrado por Ciudadanos. Daría la impresión de que el Partido Socialista hizo un viaje en avión al país de Ciudadanos y que una vez en ese país les quitaron el pasaporte y ya no pueden volver. Vemos a un Partido Socialista secuestrado. Ante las cesiones que ellos presentan, dice Iglesias, del otro lado de la mesa solo sale inmovilismo. A Podemos le dijeron que no, le dijeron que no a todo. Nos dijeron, aunque vosotros cedáis, nosotros prácticamente no vamos a renunciar a nada. El mayor límite lo pone Ciudadanos, dice, pero la postura del PSOE tampoco se mueve mucho. En el caso de Ciudadanos la posición fue más clara, solamente retoques. Y al mismo tiempo el Partido Socialista no contempló la posibilidad de seguir una vía distinta a su acuerdo con Ciudadanos. Ante esto Podemos decide consultar a las bases si apoyan un gobierno de Sánchez y Rivera. La primera pregunta que haremos a las bases de Podemos. ¿Quieres un gobierno basado en el pacto Rivera-Sánchez? La segunda pregunta. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de gobierno de cambio que defienden Podemos en Comú Podem y en Marea? Con lapsos de por medio. Señor Rivera. Iglesias, si no le... Iglesias defiende que asumirán responsabilidades políticas si las bases apoyan ese acuerdo PSOE-Ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.